¡Hey! Hoy en Natural Fitness TV tenemos una invitada súper especial. Ella es Catalina de iNatural, un blog de salud y bienestar. Ella nos va a mostrar una rutina de yoga que todos podemos hacer y además nos va a contar los beneficios que trae yoga y por qué todos debemos incorporar un poco de yoga en nuestra rutina de ejercicios. Entonces, alisa tu estera de yoga y dejemos que Catalina nos cuente. ¡Hola! Soy Cata de iNatural y hoy voy a hablarles un poquito de yoga para Natural Fitness TV. ¿Ve? Seguramente han escuchado hablar sobre yoga antes y de pronto les causa curiosidad o les gustaría practicar pero les da miedo o les da pereza o dicen ¡No! Es que yo no soy suficientemente flexible o no puedo hacer esas posiciones tan difíciles! Pues no se preocupen porque la verdad es que yoga es para todo el mundo. No importa si eres deportista, no importa si haces crossfit, no importa si te gusta el gimnasio. El yoga es un complemento genial para todas estas personas. ¿El loro? Les voy a enseñar hoy a hacer el saludo al sol. El saludo al sol es uno de los ejercicios más completos que van a encontrar en yoga. Es un ejercicio que sin importar si eres principiante, si eres nivel intermedio, si eres el más experto en yoga, es un ejercicio que siempre es bueno hacer. Es bueno hacerlo cuando nos levantamos en la mañana, pues se llama el saludo al sol porque es como un ejercicio de despertar. Entonces, empezamos. Si estamos cansados de la espalda o nos duele porque dormimos mal, podemos hacer unos ejercicios de estiramiento antes de empezar la rutina de saludo al sol. Tratemos de pensar en mantener la alineación. Vamos a usar los abdominales para sostener la postura. Postura de la vaca Postura del gato Es ideal hacer esta rutina apenas nos despertamos porque vamos a tener el estómago vacío. Yoga es recomendable hacerlo con el estómago completamente vacío o en ayunas, si lo prefieren. Postura del perro boca abajo Terminamos de estirar y vamos a caminar despacio hacia el inicio de la colchoneta. No nos preocupemos si no podemos sacar la postura perfecta al principio. Con la práctica siempre mejoraremos. Lo importante es hacerlo. Hacerlo que nos sintamos cómodos y que lo intentemos. Sin estar criticándonos si la forma es perfecta o no. En la medida en que más practiquemos, más vamos a mejorar. Un truco para acordarnos de mantener la alineación es pensar en tener cabeza sobre corazón, corazón sobre pelvis. Esto va a formar una línea recta. Postura de la montaña Aprovechamos esta postura para establecer la intención de nuestro día. Vamos a iniciar flexionando un poco las piernas. Postura inicial Postura flexión hacia atrás Vamos a pegar el estómago a los muslos para asegurarnos de hacer bien la postura. Postura manos a los pies Con el tiempo podremos estirar mejor las piernas. Postura de la media pinza Postura de la media pinza Pueden poner las manos en la pierna baja o en el muslo, como se sientan más cómodos. Postura paso extendido Realizamos otro perro boca abajo para hacer la transición. Aunque no parece, el perro boca abajo es una postura de descanso. Chaturanga a perro boca arriba Estiramos la pierna derecha y la pasamos hacia adelante para transicionar a un paso extendido. Pierna izquierda Pierna izquierda se encuentra con pierna derecha en manos a los pies El surya namaskar o saludo al sol es un ejercicio muy completo. Cuando lo practicamos estamos trabajando todo el cuerpo Y la energía, como la sangre, fluyen por todo nuestro sistema. Podemos hacer una postura de cobra bebé, cobra o directamente a perro boca arriba. Practicar el saludo al sol todas las mañanas nos va a tener energizados durante el día y nos va a dar una sensación de bienestar. Los ejercicios de yoga casi siempre se hacen en dos movimientos Inhalación y exhalación Si nos concentramos en la respiración, aumentaremos nuestra capacidad pulmonar. Vamos a conectar con nuestro centro y nos ayudará a mantener la postura Los ejercicios de yoga se podrían considerar isométricos Cuando menos pensemos, estaremos tonificando todo el cuerpo con esta práctica Si al hacer alguna de estas posturas siente un temblor, es normal Eso se llama prana o energía Como estamos haciendo un esfuerzo, el cuerpo se está cargando de energía Aunque parece un ejercicio muy sencillo, todos nuestros músculos están trabajando Vamos a girar el pie para que quede perpendicular con el otro pie Y vamos a alinear la cadera para realizar la siguiente postura Postura del guerrero 1 Siempre que nos acordemos, estemos pendientes de la alineación Postura del guerrero 2 Postura del guerrero pacífico Los brazos extendidos en forma de cruz Es excelente para desintoxicar el cuerpo para eliminar toxinas Además nos va a estirar todos los músculos, tendones, ligamentos Nos va a ayudar con la cadera y va a masajear todos los órganos de nuestro cuerpo Surya Namaskar Surya Namaskar brinda equilibrio y estabilidad al cuerpo Y es un excelente calentamiento por si quieren usarlo antes de sus ejercicios regulares Recuerden enfocarse en la alineación No olviden, inhalo, inicio un movimiento Exhalo, exhalo, continúo el movimiento Con esto finalizamos la secuencia de saludo al sol o Surya Namaskar Terminamos Namasté Namasté Todas las mañanas Quiero agradecer a Catalina por haber hecho este video para nosotros Y si a ti te gustó Recuerda darle like al video, compartir con todos tus amigos y déjanos un comentario Y si quieres conectarte con Catalina, síguela en estas redes sociales Pásate por ahí, ella está publicando artículos de salud y bienestar todas las semanas que son muy interesantes Recuerda también suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Para que no te pierdas ningún video Y no siendo más, nos vemos en el próximo Natural Fitness TV